Este es un video en donde hemos recopilado varios contenidos realizados a lo largo del último año. Los agrupamos en un mismo proyecto, ya que cuentan con un tema en común. Espero que les guste. La naturaleza es sabia, por ende, es capaz de crear hermosos y vistosos escenarios naturales por todo el mundo. Sin embargo, gracias al producto de la evolución y parte de la maravillosa diversidad del mundo vegetal, dio lugar a curiosos y extraños escenarios naturales, con plantas que no creerás que existen. Es por esta razón que, hoy en Club de Vida, vamos a mostrarte 10 plantas con una apariencia extraña y exótica que no parecen pertenecer a este mundo. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos la lista con esta extraña planta, la cual es llamada como ojo de muñeca y se encuentra en los bosques húmedos y caducisfolios de América del Norte y gran parte de Europa. Su particular apariencia le da una macabra semejanza a una especie de pequeños globos oculares clavados a una planta, más aún cuando tienen una tonalidad más rojiza. También puede ser un proyecto de ferias de ciencias. En realidad, se trata de racimos de pequeñas vallas de color blanco con manchas negras que crecen a finales del verano. De hecho, son muy diferentes desde que empiezan a formarse hasta que llegan a su apariencia final. La mala noticia es que todas las partes de la planta son tóxicas, así que debes tener cuidado si intentas manipularla. De hecho, algunas aves la consumen sin problema, pero para los humanos les puede causar síntomas severos. La siguiente planta curiosa es conocida como flor de murciélago o flor del diablo y es originaria de los bosques húmedos de países del Asia Oriental y del sureste asiático, en especial países como Malasia, el sur de China o Tailandia. Aunque es muy difícil de encontrar en la naturaleza, su apariencia y colores pocos habituales en la jardinería le darán un toque exótico de belleza a tu hogar, ya que está constituida por unas extrañas flores de tonos oscuros como el marrón, violeta o negro. En cuanto a su tamaño, estas pueden llegar a una altura de 80 centímetros y 25 centímetros de ancho. Estas características hacen que, si no la ves bien, da una apariencia como si fuera una especie de murciélago con las alas extendidas. De ahí surgen sus populares nombres o también puede ser una extraña criatura con muchas antenas. Así que presta atención si te la encuentras en la noche a oscuras. Si viste la película Alien, el octavo pasajero o la serie Stranger Things, esta planta te resultará muy familiar. Es conocida con el nombre de comida de chacal y es una especie que generalmente en el sur de África, aunque se ha distribuido también por Suramérica y Centroamérica. Su extraña apariencia se debe a que es una planta parasitaria. Esto quiere decir que no tiene clorofila ni es capaz de hacer fotosíntesis y depende de otras plantas para poder subsistir. Por eso, crece bajo tierra a excepción de su flor que consiste en tres pétalos carnosos de tonos anaranjados y con un olor muy particular a excremento. Esto hace que algunos insectos carroñeros, como los escarabajos nocturnos, sean atraídos a ella y se encarguen de la polinización. Si bien por las imágenes mostradas parece de gran tamaño, lo cierto es que no crece más de 15 centímetros de alto, así que puede estar seguro aunque su apariencia sea muy amenazante. Siguiendo con la lista, nos encontramos con esta hierba cuya apariencia se asemeja a una especie de fideos o tallarines de espinaca o al pelo de una temible medusa. Esta especie bulbosa es originaria del sur de África, pero se la puede ver en cualquier parte del continente. En cuanto a sus dimensiones, éstas pueden llegar a crecer hasta 60 centímetros de altura cuando florecen. Estos tallos son una ventaja a la hora de decorar cualquier ambiente del hogar, más aún sus vistosas, plegadas, onduladas o enrolladas formas, muy parecidas a las familias de las tres chiandras, solo que esas no crecen más de 25 centímetros, además de que pueden vivir bajo el sol abrazador, por lo que regándolas una vez por semana será más que suficiente. Esta planta es conocida con el nombre de boca de dragón o dragonaria. Es nativa de la zona mediterránea de España y en países como Portugal, Marruecos y el sur de Francia. De hecho, se adapta muy bien a las zonas con mucho sol y su hábitat ideal son las paredes rocosas o pendientes pedregosas. Esta puede llegar a medir más de un metro y medio de alto y presenta una gran variedad de tonalidades que llenarán de color cualquier jardín, que van del rojo al blanco pasando por el amarillo y el rosa. Sin embargo, no es todo color de rosas, ya que esta planta oculta algo un tanto macabro, porque cuando las vainas de sus flores se secan, es posible que termine con una curiosa apariencia a pequeñas calaveras colgando o a cabezas fantasmagóricas. Así que es mejor que la rigues cuando sea necesario para después no llevarte una sorpresa. La siguiente planta pertenece a la familia de los cactus y es conocida como antorcha plateada. Si bien es endémica del norte de Argentina y sur de Bolivia, esta especie se ha extendido por todo el mundo. Puede llegar a alcanzar unos 3 metros de altura en tierra y que su apariencia peluda no te deje engañar, ya que no es recomendable tocar sus puntiagudas espinas. Si bien a simple vista parece un cactus normal, las cosas cambian cuando comienza a florecer a finales del verano, ya que le comienza a salir diferentes flores de color rojo oscuro, de maneras cilíndricas y de una posición horizontal al cactus, como si fueran unas verrugas. Lo bueno es que es ideal si querés empezar a tener cactus en tu hogar, ya que es muy fácil de cuidar, teniendo un mantenimiento muy sencillo y es extremadamente resistente, aunque vas a necesitar mucho espacio cuando crezca. A veces puede ocurrir que todo el colorido de naturaleza se aplique a una planta específica. Esto es lo que ocurre con este árbol de la familia de los eucaliptos, conocido como eucalipto arcoiris, que se encuentra de forma natural en el hemisferio norte y puede llegar a medir unos 75 metros. Lo más llamativo de este árbol es su corteza, ya que parecería como si un artista hubiese empezado a tirar baldes de pintura de varios colores sobre este. Lo que ocurre es que los parches del exterior de la corteza se caen anualmente en diferentes momentos, lo que muestra una corteza interior de color verde brillante. Esta luego se oscurece y madura para quedar azul, púrpura, naranja y luego tonos granates. Esta característica hace que esté ampliamente plantado en parques y jardines como árbol ornamental debido a esta atractiva corteza. Volviendo a los cactus, nos encontramos con esta especie conocida como cactus cerebrito y es oriunda de la zona de clima seco de México, especialmente en lugares donde está expuesto al sol y en zonas rocosas, con un drenaje perfecto en caso que le agarre la lluvia. Como te pudiste haber dado cuenta, el cuerpo de esta planta está formado por numerosos tallos cilíndricos y alargados, como una especie de dedos de unos 3 centímetros de diámetro. Estos tallos se van curvando en varias direcciones y encimándose uno con otro. Esto dan como resultado la extraña apariencia de un cerebro o de muchas serpientes juntas. Es por eso que, por su extraña forma, la hace una planta muy decorativa y original a cualquier ambiente donde le puedes agregar un toque lúgubre al mismo. La siguiente planta pertenece a la familia de las orquídeas y se puede encontrar distribuida por Europa Mediterránea, el norte de África y Oriente Medio, en pastizales y claros de matorral. Esta puede crecer hasta unos 60 centímetros de altura, con un tallo largo y con densa floración que crece en primavera, de un color blanquecino con tonalidades de violeta, púrpura y rosa. Si prestaste atención a la forma de sus flores, esta tiene una curiosa apariencia a pequeños hombrecitos, como esos que hacía juntando papel y recortando con tijera. De hecho, esta planta estaba asociada con el origen del hombre, teniendo supuestamente propiedades mágicas. Así que esperemos que estos hombrecitos no cobren vida. Como punto final tenemos esta peculiar hierba vivaz, conocida con el nombre de zapatito de Darwin o de la virgen y es originaria del extremo sur de Sudamérica, es más específicamente de la parte sur de Argentina y Chile. Es por eso que se puede encontrar en ambientes extremos, como las altas montañas o arenales esteparios. De hecho, su apariencia la hace muy fácil de reconocer. Esta puede llegar a medir unos 20 centímetros de alto y, lo que más llama la atención, es la forma de sus flores, recubriéndola unos colores anaranjados con rojos pardos y blancos. De hecho, esa parte blanca es un disco de néctar que emite un perfume particular. Esto junto a sus puntos rojos en el cuerpo hace que sean atraídos diferentes insectos y pequeñas aves. Estas características le dan la interesante apariencia de pequeños seres que se están observando. Es más, me hace acordar a esos pequeños pájaros que aparecían en la película de Star Wars. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. De hecho, si buscamos en los rincones más adecuados del mundo, podemos llegar a encontrar flores que son verdaderas joyas y tesoros naturales muy preciados. Si bien muchas de ellas han ido evolucionando con el propósito de atraer una mayor cantidad de aves e insectos polinizadores, otras han conseguido asemejarse a diferentes figuras reconocibles, los que le da un valor estético único. Algunas hasta adoptaron una forma que seguro a YouTube no le va a gustar que hable en detalle sobre ellas. Así que, si te interesan las flores muy curiosas, este video va a ser para ti, ya que hemos recopilado 10 plantas que presentan una floración que guarda un cierto parecido a animales, personas y algún que otro objeto. La primera especie de la que te vamos a hablar se encuentra relacionada con los dulces. Es una especie de bulbosa nativa de Sudáfrica, la cual se conoce como candy cane en inglés. Este se compone de un porte pequeño que no supera los 20 centímetros de altura. Sus hojas se dividen en tres partes como un trébol, en donde cada una de ellas son alargadas y estrechas, siendo uno de los aspectos comunes de esta familia. En cuanto a sus curiosas flores, surgen durante la primavera hasta entrado el verano, haciéndolo de forma solitaria. Estas se componen de cinco pétalos que forman un embudo, presentando tonos blanquecinos y unas contrastantes rayas rojizas, lo que le hace que se asemeje a los típicos bastoncillos dulces navideños o a una especie de helados. Al momento de abrirse se puede observar un interior completamente blanco y un centro de color amarillo. Debes saber que son muy resistentes y sobreviven por un tiempo, una vez que son recortadas y puestas en agua. En este punto vamos a hablar de una especie de orquídea, ya que no va a ser la única de la familia que se va a encontrar en esta lista. Se trata de la llamada por el simpático nombre de pato volador, siendo nativa del sur y el este de Australia. Es una hierba que puede crecer hasta el medio metro de altura, contando con un único tallo largo y erecto. Durante la primavera y el verano le va a emerger de dos a cuatro flores, siendo de tonalidades como el marrón rojizo o violeta oscuro, con un amarillo en sus puntas. Tal y como puedes observar, su nombre se debe a su llamativa apariencia, ya que se asemeja a un pato en pleno vuelo. De hecho, se puede apreciar que están sus alas, su cuerpo e incluso su cabeza con el pico. Si tocas su parte superior, ésta se va a retraer hacia adentro de la planta. La mala noticia es que es muy complicado cultivarla, ya que sus raíces tienen una relación simbiótica cercana con un hongo que solo crece en el hábitat donde se desarrolla. Continuamos con una especie de arbusto que se lo conoce como jaquea alfiletero o arbusto emu, siendo originario del suroeste de Australia, aunque también se lo puede ver en otros países. Este cuenta con un crecimiento rápido que puede alcanzar un tamaño entre 3 y 6 metros de alto con el paso del tiempo. A esto se le suma un follaje siempre verde de hojas con una forma lanceolada. Su floración primaveral está compuesta por flores que son inicialmente pálidas y cremosas, estando escondidas en un inicio. Al momento de desarrollarse, van a formar una cabeza redondeada de un tono rosado intenso, sumado a su gran cantidad de estilos pálidos que emergen de ellos. En cuanto a su apariencia, es muy similar al típico alfiletero que usan las abuelas. De hecho, ahora que terminó la época de pandemia, se puede decir que se parece al COVID o algún otro virus que anda dando vuelta. No obstante, además se destaca por emanar un agradable aroma dulce. Para este punto volvemos con otra especie de la familia de las orquídeas, la cual se la conoce por el nombre vulgar de orquídea abejorro. Esta se distribuye por la zona del Mediterráneo y las Islas Canarias, contando con un porte pequeño que no supera los 30 centímetros de altura. Sus hojas se encuentran situadas en la base del tallo y crecen en forma de roseta. En cuanto a su fluorescencia, pueden llegar a ser hasta 5 flores en una misma planta, con un tamaño pequeño y presentando dos pétalos y un labelo un poco más grande, siendo de color marrón oscuro y manchas violetas. A todo esto se le suma que cuenta con una especie de pelos en sus lados. Todas estas características hacen que su forma sea muy peculiar, ya que guarda cierto parecido a como si un abejorro estuviera posado sobre la planta. Incluso en algunas variedades puede hasta aparecer una abeja. De hecho, también produce una fragancia que va a hacer que los verdaderos insectos se sientan atraídos. Si nos encontramos en las zonas de clima cálido de México y Guatemala, es posible que nos podamos hallar con el particular árbol de las manitas. Este cuenta con un tamaño mediano y un porte recto que le permite alcanzar hasta los 30 metros de altura con el paso del tiempo. Sus follajes perenne y sus hojas son grandes y ligeramente lobuladas, con un tono verde oscuro en su haz y pardo rojizo en su embés. Es para el final de la primavera y medio del verano que va a tener lugar su floración con una forma sumamente distintiva. Si bien se parece a un tulipán de color rojo intenso, a este se le suman sus cinco estambres que se asoman del centro, siendo también rojos y con unas tiras amarillas. Esta crea una curiosa apariencia que se asemeja a una garra con dedos largos y finos. Hay que sumarle que sus hojas son muy utilizadas para preparar infusiones junto con las de las otras plantas, ya que funcionan bien como un relajante natural. Avanzamos y nos encontramos con una planta nativa de los bosques húmedos tropicales de América Central, más concretamente del Salvador. Se trata de una especie de orquídea que se la conoce por el curioso nombre de Talbader. Es un pequeño arbolito o arbusto que puede alcanzar hasta los 5 metros de altura, contando con hojas alternas y ásperas que son de una forma oblonga. Su floración es muy llamativa, ya que no se compone de pétalos como tal, sino que es un cáliz de un tono marrón rojizo oscuro. En su exterior se puede observar unas venas bien marcadas y unos ojos blancos en su interior. Estas características crean la ilusión óptica de que parezca el casco que utilizaba el villano de la Guerra de las Galaxias. De hecho, puede permanecer en la planta durante alrededor de una semana antes de que comience a marchitarse. Es más, produce un hedor a carne podrida, siendo desagradable para nosotros, pero muy atractivo para los insectos polinizadores. Las magnolias son un género de plantas muy populares en todo el mundo. Es por eso que aquí nos encontramos con una de ellas. Es conocida por los nombres de árbol lirio o magnolia tulipán, siendo procedente de China. Este arbusto cuenta con una forma globosa que puede medir hasta 4 metros de altura, aunque no es lo usual. A todo esto se suman sus hojas elípticas u ovoides de un intenso verde. Ahora bien, son muy apreciadas por la belleza de sus flores, las cuales brotan en los troncos a finales del invierno e inicio de la primavera, haciéndolos antes que sus hojas. Estas van a ir adquiriendo un delicado color lila, púrpura o rosáceo, que pueden ir desde los tonos más intensos hasta los más suaves en una misma flor. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es cuando recién están por abrirse, ya que es en ese momento donde adquieren una forma que parecen pequeñas aves posadas sobre las ramas. Es por esta razón que son muy utilizadas para fines ornamentales. La siguiente especie de la lista quizás no presente unos colores muy llamativos, pero no dejan de ser decorativas. Estas son las conocidas orquídeas del pantano, encontrándose distribuida tanto por las zonas tropicales como en las templadas. Cuenta con unos tallos erguidos que le permite alcanzar los 20 centímetros de longitud, en donde decrece una única hoja en forma de corazón y redondeada que se ubica en el suelo. Por el lado de su floración, emergen de junio a julio al comienzo de los monzones. Son principalmente de un tono blanco y con un centro de un pigmento amarillento, llegando a ser algo verdoso en las puntas. Se encuentra aquí debido a su apariencia, ya que se asemeja a una especie de pequeños ángeles o hadas volando sobre la hierba. Por lo general, puede tener uno o más flores en el tallo, pero no más de cinco por plantas. De hecho, son muy raras de ver en el cultivo. Si lo que te interesa es una belleza más exótica, entonces la orquídea drácula o cara de mono te va a interesar, ya que es un género que destaca y llama mucho la atención. Es una especie epífita que se caracteriza por crecer principalmente sobre los árboles, aunque no se van a nutrir de ellos, ya que lo hace por medio de la lluvia y la humedad. En cuanto a su floración, es capaz de surgir en cualquier estación, llegando a ofrecer flores dos veces al año. Presenta una variedad de tonalidades y se destaca por ser rojizas oscuras y más claras en su centro. Es ahí donde está su semejanza, ya que posee una especie de ojos, nariz y boca que parecen un primate. De hecho, hasta cuenta con una textura peluda que le da aún más realismo. A esto se le suma su agradable aroma, el cual lo podemos asociar a los cítricos. Si bien muchas personas quisieran tenerlas en su hogar, su floración se va a dar recién pasados los cinco años, ya que es un proceso lento y requiere de cuidados específicos. Como has podido ver, muchas son las plantas que se imetizan con especies animales. En esta ocasión no va a ser la excepción, ya que la popularmente llamada flor perico o flor loro presenta una belleza única. Es originaria de Asia sudoriental, encontrándose en Tailandia, Birmania e India. Cuenta con un crecimiento erecto, con ramas y tallos compactos, siendo herbácea y no superando el medio metro de altura. Se destaca mucho por sus interesantes flores, ya que cuenta con un color morado y tonos más claros, llegando al rojo carmín y al verde intenso en sus cépalos laterales. Como puedes observar, su apariencia crea un aspecto similar al de un pájaro a punto de emprender vuelo. De hecho, es la característica por la que es más reconocible. Por lo general florecen desde el principio de la primavera hasta las primeras heladas, aunque algunas especies tropicales pueden producir flores durante todo el año. Es de esta manera que nos encontramos con una planta muy llamativa, especialmente para los insectos polinizadores. La madre naturaleza es dueña de un sinfín de especies vegetales esparcidas por todo el mundo. De hecho, si realizamos un viaje por los diferentes climas y biomas, vamos a poder notar la extensa diversidad que es repartida por los ambientes. No obstante, hoy nos queremos centrar en mayor medida en un grupo de ellas, ya que existe una gran cantidad que cuentan con una apariencia y una forma más que curiosa, además de unos tonos vivos y patrones muy interesantes en sus flores. Es por esta razón que hoy vamos a realizar un repaso por aquellas plantas exóticas que se componen de una belleza y características muy pocas veces vistas que no se consiguen con frecuencia y facilidad para nuestro hogar. Comenzamos el conteo con una especie vegetal que se desarrolla a 2.000 metros sobre los suelos volcánicos de la isla de Hawái. Se trata del conocido sabio de plata del Haleikalá y, por extraño que parezca, pertenece a la misma familia que los girasoles. Se componen unas hojas suculentas en forma de espada y cubiertas de una bellosidad, lo que va a parecer algo así como un erizo grisáceo. Si bien comienza siendo esférica, con el tiempo va a ir creciendo hacia arriba, llegando a alcanzar una altura de casi 2 metros. Cuando la hierba se encuentre madura, va a ser el momento donde florecerá, regalando una más que decorativa flores de gran tamaño y con un intenso tono rojizo o morado distribuido por toda ella. Por más que sea una planta que pueda vivir unos 90 años, la mala noticia es que va a comenzar a morir después de dar por primera y única vez sus espectaculares flores. De hecho, se encuentra en peligro de extinción, por lo que se trata de una especie protegida. Si nos dirigimos para el lado de los países asiáticos, nos podemos encontrar con una orquídea muy particular. Se trata de la flor de la garza blanca y se caracteriza por ser nativa de Corea y de Japón. Es una especie perenne y bulbosa que cuenta con un tamaño de porte pequeño o mediano, como así también unos tallos erguidos que le permiten alcanzar hasta el medio metro de alto. Sus tubércolos van a ser pequeños y sus follajes son seis hojas con una estructura estrecha y lanceolada. El nombre por la que se la conoce se debe a su interesante forma que va a presentar su floración, ya que se asemeja a un ave desplegando sus alas y hecha en papel. Estas se desarrollan en la parte superior del tallo, por encima de las hojas, siendo de uno a ocho flores con unos pétalos de tono blanco puro. Es el verano donde se van a ser presentes, aunque tan pronto como la temperatura desciende por debajo de los 15 grados centígrados, la planta se duerme hasta la siguiente época de floración. Otra especie de ácea de la que te podemos hablar es la linterna china o farolito chino, también llamado alkekenge. Es una planta herbácea perenne de la misma familia de los tomates y las papas, extendiéndose por los terrenos calcáreos de Eurasia. Cuenta con un tallo erecto y rígido, alcanzando los 70 centímetros de alto. Es a finales de la primavera donde se va a hacer presente su curiosa e interesante floración, siendo en un inicio verdes y luego rojizas a medida que van a ir madurando. Su fruto es una valla globulosa de un pigmento anaranjado que guarda un parecido a las cerezas. De hecho, se va a encontrar envueltas por una vesícula costillada de tono escarlata, asemejándose a esas lámparas chinas muy características de dicha cultura. Su interés no termina ahí, ya que, cuando el recubrimiento comienza a secarse, crea una especie de esqueleto muy llamativo. El frutito en su interior es comestible, siendo rico en vitamina C y un fuerte diurético y extractor de ácido úrico. A dirigirnos para un lado más tropical, en archipiélago malayo nos podemos encontrar con un jengibre de apariencia muy curiosa. Se trata de jengibre de la colmena o flor de maraca y se cultiva especialmente como planta ornamental en occidente y como medicinal en el sudeste asiático. Es una especie siempre verde con brotes que pueden lograr grandes alturas al punto de llegar a los 3 metros o incluso más. Por el lado de lo que nos interesa, o sea, su inflorescencia, se encuentra sobre una espiga que alcanza a medir hasta 30 centímetros de altura. Estas son brácteas adheridas a la estructura que llegan a variar de tonos que van a ser desde el blanco al amarillo, pasando por el anaranjado y el rojo. De hecho, se vuelven más oscuros a medida que se van desarrollando. Sus verdaderas flores son pequeñas y van a surgir de dichas brácteas, contando con pétalos rosas, púrpulo oscuro y manchas amarillas, además de una textura frágil como un papel. En el grupo de las especies suculentas también te podemos contar sobre una que lleva el nombre de flor de paracaídas, aunque algunos quizá la conozcan como flor sombrilla. Es una pequeña planta de porte rastrero, presentando un desarrollo ligeramente lento. No obstante, sus ramas llegan a superar los 2 metros de largo. Así que lo mejor es colocarla en una maceta que funcione como un tutor para controlar su crecimiento. Ahora bien, es muy apreciada en colecciones de todo el mundo por la belleza y apariencia exótica, desarrollando de 1 a 4 flores axilares. Sorprenden por dos motivos. Por un lado tenemos su tamaño, llegando a ser más grandes que la de sus hojas. Por el otro, llama la atención su estructura, contando con 5 pétalos y una forma tubular. Estas van a tener un patrón de colores que le va a costar pasar desapercibidas fácilmente. De hecho, es muy resistente debido a que cuenta con raíces que forman un tubérculo que la protege de las temporadas de sequía. La siguiente especie de la lista quizá no es muy decorativa. No obstante, llama la atención por sus características. Se la conoce como cebollita del desierto y la puedes encontrar desarrollándose en las zonas áridas de Namib, en África. Se compone una rara y simple estructura que consiste en un tronco corto y grueso de donde nacen dos únicas hojas, las cuales va a conservar por toda su vida. Estas son enormes y en forma de cinta, creciendo de la base y de manera constante, al punto de superar los 4 metros de longitud. Su desarrollo se da en un lugar donde casi no hay precipitaciones y que se encuentra en unos 80 kilómetros de la costa. Sin embargo, tal es su resistencia que pueden vivir por muchas décadas alcanzando los 1.500 años o más sin problemas. Entonces, ¿cómo es que consigue el agua? Se cree que la absorbe a través de sus hojas durante los rocíos nocturnos del desierto. Sin dudas, un ser vegetal no tan atractivo, pero con una fortaleza única. Por el lado de las especies con una belleza más oscura, te podemos mencionar al lirio voodoo, ya que es una liebra originaria de las zonas tropicales con un aspecto muy exótico. Es una planta bulbosa de porte recto y de rápido crecimiento que puede alcanzar al menos un metro de altura. Su follaje es muy curioso, ya que se componen de un único tallo con hojas de gran tamaño, estando divididas en varios segmentos, lo que le da una apariencia a como si fuera un paraguas o un collar. El tallo presenta manchas oscuras y sus hojas un verde brillante. En cuanto a su floración, produce sólo una, siendo una espata amarillenta amarronada con un moteado en su interior y envolviendo parcialmente a un largo espádice de un tono marrón oscuro o violeta. Si bien los primeros días en los que se presenta va a emitir un desagradable olor a carne podrida o a carroña, esto es necesario para atraer a las moscas y otros insectos carroñeros encargándose de la polinización. ¿Sabéis que es esto una planta que cuenta con una floración que parece una gelatina? Este es el albany basquia o escarlata y es originaria del sur de Australia occidental. Es un arbusto pequeño o pequeño árbol de porte recto, siempre verde y con una altura cercana a los 8 metros, aunque si los cultivas va a ser más chico. Presenta una corteza grisácea y ramas tormentosas, además de unas hojas de márgenes lentados y un tono verdoso en su as y gris en su embés. Con respecto a su curiosa floración, son inflorescencias terminales erectas y cilíndricas que llevan numerosas flores alineadas verticalmente en un diámetro de 10 centímetros. De hecho, se cree que pueden ser unas 300 pequeñas florecillas individuales aproximadamente, en donde las flores blancas están cubiertas de pelaje gris o marrón pálido. El estilo es generalmente escarlata, pero puede ser también de tono rojo oscuro, naranja o rosa. El resultado final es una espiga floral con elegantes rayas verticales rojas y blancas. Hemos dejado para el final otra especie que presenta una floración con una apariencia muy extraña y que puede llegar a impactar. Se trata del llamado flor de pelícano o pipa del holandés y es nativa del Caribe. Es una enredadera que puede llegar a trepar hasta 10 metros de altura si cuenta con un soporte adecuado. A esto se le suma que le crecen hojas caducas y en forma de corazón. Por el lado de sus flores, pueden llegar a tener un tamaño muy importante, al punto de ser una de las más largas del mundo. Si la observamos de frente, se aprecia de una forma corazonada como sus hojas, pero se le agrega una cinta colgante que mide unos 60 centímetros de longitud. Es de un tono amarillento y morado, este último color presente en forma de venas que salen desde un círculo oscuro de su centro. Al verla de perfil, se entiende por qué lleva ese nombre, ya que parece mucho a la boca del pelícano. Ahora bien, en este caso también ocurre lo de la fragancia desagradable, ya que también recurren a dicho método para atraer a los insectos en el momento de la polinización. Los hongos o setas constituyen un grupo de organismos eucariotas pertenecientes al reino fungi. Estos son capaces de prosperar en diversas condiciones favorables y se desarrollan en una amplia variedad de entornos. Aunque generalmente se desasocia con la clásica estructura de tallo y sombrero, es importante destacar que esta característica forma no es constante en todos los casos. De hecho, existen ejemplares muy diferentes y pueden incluso causar asombro por su inusual aspecto. Es por esta razón que hoy desviaremos nuestra atención de las plantas y flores para presentarte una colección de 10 hongos o setas con una apariencia sumamente extraña y singular y que, en muchos casos, será preferible evitar el contacto directo con ellos. La especie que abre las puertas a esta lista la puedes encontrar con el nombre de velo de novia. Se encuentra en los bosques y jardines de climas tropicales, especialmente en suelos ricos en restos leñosos descompuestos. Este hongo presenta un estípite o tallo de color blanco que puede alcanzar hasta los 25 centímetros de altura. Su sombrero tiene una forma cónica acampanada y no supera los 5 centímetros de ancho. En la parte superior se encuentra la gleba, que contiene las esporas del hongo. Estas esporas son dispersadas por moscas y otros insectos atraídos por el fuerte olor a carne podrida que emana del hongo. El tallo está envuelto por una especie de falda de encaje blanco llamado inducio, que inspira su nombre común. Este hongo se desarrolla principalmente durante la noche y puede permanecer desplegado por hasta 15 horas. Aunque tiene una apariencia peculiar, es importante destacar que algunas variedades amarillas son venenosas, mientras que otras pueden ser comestibles. Continuamos con un ejemplar que puedes observar desarrollándose en la rama de los árboles o troncos. Se le conoce como digueñe, ligueñe o pinatra, y se encuentra exclusivamente como parásito en los árboles nodofagus, que son característicos de la Patagonia argentina y chilena. Estos hongos generan tumores globosos, llamados nudos, que obstruyen los conductos de savia. Paradójicamente, estos tumores son inducidos por el propio árbol en un intento de defenderse y controlar al hongo, liberando hormonas que promueven su crecimiento. Durante la primavera, estos hongos producen estructuras fructíferas en forma de esferas curiosas, parecidas a un panal de avispas, pero de color amarillo o anaranjado. Esta especie cuenta con variedades como el pan de indio o yao yao, que son muy parecidas. Ambas especies, sin embargo, son comestibles y han sido utilizadas por los nativos para preparar todo tipo de platos culinarios. En la naturaleza, a menudo nos encontramos con fenómenos de mimetismo, como es el caso del dedo del diablo, conocido también como seta calamar o estrella roja. Este hongo es nativo de Australia y Nueva Zelanda y suele encontrarse en áreas húmedas cercanas a ríos y prados. En su etapa inicial, se presenta en forma de huevo, con una consistencia gelatinosa y blanca de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Al eclosionar, la parte superior se abre, revelando una estructura compuesta por 4 a 7 brazos de hasta 12 centímetros de longitud. Estos brazos son de un llamativo color rojo brillante con puntos negros dispersos. Con el tiempo, los brazos se curvan hacia abajo, separándose, lo que les otorga una apariencia similar a los tentáculos de un pulpo o a los brazos de una estrella de mar. Aunque ese aroma es desagradable para nosotros, resulta atractivo para las moscas. Cabe mencionar que esta especie no es comestible, aunque sea apariencia, supongo, ya daba pistas de esto. Avanzamos y nos encontramos con una especie de apariencia exótica. De hecho, recibe nombres como hongo nido o nido de pájaro. Este prospera en cualquier superficie de madera que se encuentre, actuando de manera saprófita. Esto significa que utiliza la madera como fuente de alimentación, descomponiéndose gradualmente en el proceso. Sus fructificaciones adoptan una forma inicialmente globosa y cerrada, cubiertas por una capa de pelos o cerdas. A medida que se abren, rompe una especie de membrana y da lugar a una estructura en forma de copa o nido cónico. Su exterior exhibe tonalidades marrones o pardas rojizas, con una superficie interior estriada y brillante de color gris. En el interior del nido se encuentran los peridiolos, estructuras parecidas a huevos que contienen las esporas. Estas son liberadas al momento de entrar en contacto con las gotas de lluvia, ya que actúan como un resorte y salen proyectadas. En este punto nos encontramos con una especie que posee una apariencia muy intrigante. Se trata de un hongo que se encuentra en las áreas boscosas de los árboles caduciforios. Este surge en árboles dañados o en troncos caídos, ya que prospera en ambientes de descomposición y se nutre de esta materia orgánica. Aunque es un hongo de primavera, puede sobrevivir a los fríos del otoño. Su estructura es alargada y vertical, cambiando de forma y color a medida que madura, adoptando tonalidades que van de los más claros a los más oscuros. Es en este punto de su madurez donde su apariencia se asemeja a la de un tronco quemado o a los dedos descompuestos de un zombie, razón por la cual se la conoce como hongo dedos de muerto. Es importante mencionar que esta especie no es apta para el consumo humano, aunque es poco probable que alguien intente consumir algo que crece directamente sobre materia orgánica en descomposición. Si lo que te interesan son las tonalidades frías, entonces la zeta azul cielo llamará tu atención. Esta especie es originaria principalmente de Nueva Zelanda y tiende a crecer en musgos y hojas en zonas boscosas y húmedas. Su aspecto no difiere de los hongos convencionales, ya que alcanzan una longitud de hasta 5 centímetros y presenta un pileo o sombrero con un diámetro de 4 centímetros, exhibiendo una forma cónica y una textura rugosa. Su característica distintiva es su color azul índigo, con un sutil matiz verde en toda su estructura, resultando de la presencia de tres pigmentos azulenos. Su periodo de fructificación se institúa entre enero y julio. Si bien sus pigmentos te podrían dar una pista de su toxicidad, se desconoce realmente. Es interesante mencionar que esta especie goza de gran popularidad en Nueva Zelanda, llegando a figurar en una serie de sellos relacionados con hongos y en el billete de 50 dólares neozelandés, donde comparte el protagonismo con el ave cocaco. Otra especie fúngica que deslumbra por sus tonalidades sumamente decorativas es el coral violeta, también conocido como coral magenta. Este hongo propio del otoño tiende a ser un tanto esquivo en su ubicación, prefiriendo que ser en el suelo, entre los residuos del bosque o en pastizales. Sus cuerpos frutíferos se presentan en forma de estructuras tubulares y ramificadas que emergen desde la base, alcanzando alturas de hasta 10 centímetros y diámetros de 7 centímetros. La singular forma de estos hongos recuerda a los corales marinos, ya que también se caracteriza por sus tonalidades como el púrpura, violeta y rosado, con extremos redondeados que adquieren matices más pardos. Los pigmentos de esta especie evolucionan a medida que madura, lo que puede afectar su atractivo visual. A pesar de no poseer un aroma distintivo, algunas especies son comestibles en pequeñas cantidades, ofreciendo un sabor similar al de los rábanos o pepinos. Nos adentramos nuevamente en las especies de apariencia extraña para presentarte una conocida bajo los nombres vulgares de hongo diente sangrante o diente del diablo. Este se encuentra distribuido por todo el mundo, eligiendo ecosistemas montañosos y húmedos como su hogar, donde también puede encontrarse en solitario, disperso o en grupos. Su diámetro puede alcanzar los 10 centímetros, conformando una masa de textura esponjosa de tonos blancos crema con matices rojos y rosas. Durante su fase de desarrollo, su cuerpo fructífero genera un líquido espeso y rojizo similar a la sangre o a la jalea. Su producción se interrumpe al madurar y da lugar a una serie de estructuras en forma de dientes en la parte inferior, donde también se producen las esporas. A pesar de su apariencia, que podría recordar a un postre de crema con frutillas, su sabor es completamente opuesto, desagradable, amargo y picante, por lo que no se recomienda su consumo. La seta de este punto también cuenta con una estructura similar a las tradicionales, pero la diferencia es una característica en particular. Este ejemplar se encuentra en Asia subtropical, especialmente en las islas de Richa Región, prosperando sobre restos de madera caídos. Su cuerpo fructífero presenta surcos radiales que se extienden casi hasta el centro, con un tono gris pálido y una textura pegajosa y brillante. Sin embargo, lo más notable de esta seta es su capacidad de bioluminescencia, emitiendo una luz verde tenue en la oscuridad. Este curioso fenómeno lumínico es posible gracias a una reacción química entre la oxiferina y el oxígeno molecular. Además, esta bioluminescencia puede ser más intensa si la temperatura se mantiene por encima de los 25 grados durante un periodo prolongado. Es importante señalar que este espectáculo de luz es efímero, ya que se desvanece rápidamente cuando el capuchón de la seta se cierra. Para concluir esta lista, presentamos un hongo que posee una estructura sumamente intrigante. Se trata del clátero rojo, conocido también como jaula roja. Esta especie se distribuye por todo el mundo y suele crecer de forma solitaria o en grupos cercanos, especialmente en áreas ricas en humus o materia orgánica. Su etapa inicial se denomina volva y se asemeja a un huevo con su interior gelatinoso de tono blanquecino. A medida que se abre, se desarrolla una malla de ramificaciones entrelazadas y esponjosas que se expande gradualmente, llegando a formar una esfera de hasta 20 centímetros de diámetro. En el exterior presenta tonalidades rojizas o anaranjadas. Más allá de su atractivo visual, esta especie también es comestible en su etapa de huevo. Sin embargo, en su fase madura emite un olor sumamente desagradable, similar a la de la carne en descomposición. Esta característica le brinda la ventaja de atraer moscas e insectos que contribuyen a dispersar sus esporas y promover su reproducción. Para finalizar, nos gustaría que nos dejes tu opinión sobre este tema. De la misma forma que, si te has quedado con ganas de ver más contenido fascinante sobre la naturaleza, te invitamos a explorar los videos que aparecen en pantalla, ya que estoy seguro te van a interesar.